¡Suscríbete al canal! Digo, o más tarde, me vuelvo loca, me vuelvo loca que seas así. A mí también me encanta complacer y me encanta ver como la otra persona disfruta, me encanta chuparla, estoy pero un rato largo, mal, te chupo todo, te escupo todo, te chupo los huevos, paso la lengua por la cabecita bien despacito mientras te miro, con cara de puta te sonrío, después me la meto hasta el fondo, hago garganta profunda, hasta que me da arcadas, me atraganto, me pego en la cara con la pija, en la lengua, te la escupo toda, soy rey chancha encima, te hago una buena paja al mismo tiempo, sabes lo que soy, puedo estar en un rato muy largo, me encanta complacer y aparte lo disfruto también. Qué lindo 69 que vamos a hacer, no vuelvo loca. Escuchame, hoy es imposible, yo no puedo, tengo fútbol. Ahí lo tigre Marabona, lo marca al dos, pinta la pelota Marabona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial, y es el pensar y va a tocar para Borruchaga siempre Marabona. Genio, 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 genio en todo el tiempo para el rilete cósmico que se trata de polinite para dejar el cabineo tanto inglés para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina Argentina 2 y Plata de la 0 Diego Diego Armando Marabona, gracias Dios por el fútbol, por Marabona por esas lágrimas por este argentinador y Plata de la 0